El origen del karate. Valencia, precisamente, de sus talleres falleros, nos han enviado estos ninots, así que tenemos nuestra falla particular. Y así vieron a los presentadores de este programa los artistas falleros valencianos. Gracias a todos los niños españoles que nos dieron sus votos e hicieron posible que Saba Dabada ganara este bonito trofeo de los aros de plata. Y gracias también a todos los niños españoles que a través de la revista de televisión TP dieron sus votos a Saba Dabada como el programa infantil más popular del año. Jueves de 7 a 8 de la tarde. Y no olvides que jugaremos a Romeos y Julietas. Julieta, tú despides hoy el programa. Ahora despido yo. Hasta el sábado que viene. Adiós. Se os quiere bastante. Oye, qué enrollador era Horacio, ¿no? Horacio Pinchadiscos. Pero Muñoz como era grande, ¿no? Era grandote, sí. Pero nosotros teníamos un valero infantil. Además. Sí. ¿Y tú sabes quién debutó en ese valero? Pues yo lo sé. Pero lo deberías decir tú. Si me quieres preguntar, yo no lo sé. Joaquín Cortés. Joaquín Cortés era un niño bailarín. Cuando yo veía a Joaquín ya de mayor y digo, ¡uy, Joaquinito! Joaquinito, claro, claro, claro. Le cogiste desde la primera infancia. ¿Hasta dónde llegó? Ya se le veía el talento. Tenía 12 años. Trabajar con niños es tan gratificante, dicen que es mucho, pero es más complicado. Mira, los niños no tienen filtro. Es decir, lo que piensan por aquí sin filtrar, salve allá. Diplomacia artística. Y dicen cosas divertidísimas. Ahí en esa grada que yo estaba sentada, en toda repito yo hablando. Y además con el jersey este, con el arco iris aquí. De momento estoy esperando y que me den el plano y oigo dos críos que tengo detrás. Y uno dice, no lleva. ¿No lleva? Y el otro, sí, lleva. No lleva. Pero bueno. Sí que lleva. Que no lleva que le estoy mirando de perfil. Y digo, calla y la boca enalos. Que picaros, ¿no? Que picaros los niños. Fíjate, fíjate. Pero si además hay, vais hasta aquí, ¿eh? Porque vamos, te voy a taparísimas con los caseros. Pero claro, con el jersey tapado, pero veían si había travilla, no había. Y estaban ellos. Pero es posible que a los que estén mirando. Que rebuscados los niños, ¿eh? Bueno, trabajas con Torre Bruno y con Rosa María Otero, entre otros personajes. Yo no sé, tu recuerdo de Torre Bruno, que se iba a decir incluso que odiaba a los niños. Una cosa totalmente absurda. Como que se hubieran atado de ellos. No, no los odiaba. Pero nada, nos dijo Guillermo Súmez, además, aquí que era menos un troll. No, no los odiaba. Tampoco creo que le gustara mucho, ¿eh? Sí, sí. Sí, vamos a ser honestos, vamos a ser honestos. De trabajar toda la vida con los niños no se tiene. Pero odiarlos no, odiarlos no. Y además, tenía mucho encanto y mucha... Y además, yo creo que como era bajito, los niños se relacionaban mejor con él. Pero Torre Bruno tenía un gran sentido del humor. Y él siempre me entraba y decía, Torre Bruno, más alto que ninguno. Eso, me dio 1,31, 51 o así, era muy chiquitín, muy chiquitín. La verdad es que un gran recuerdo para Torre Bruno. Y yo creo que ahora... Y José Ramón. Y José Ramón Sánchez, efectivamente, el dibujante que para los niños de toda esa generación... Es un dibujante maravilloso. Sí, hemos hablado de él para el kiosco. Sí, además, él hacía, contaba historias a través de esas viñetas. Y hablaba... Y los niños, entonces, prestaban más atención. Maravilloso. Tenía un montón de líos, una colección. Y mi compañera Rosa Otero, que no lo veo hace mucho tiempo, pero una compañera magnífica. Maravillosa también. Sí, que me van a permitir ustedes que hagamos un alto para la publicidad, un lapsus, nada. De muy poquito tiempo. ¿Por qué no nos das paso tú a la publicidad, Mayra? Miras aquí a esta cámara que está encendida. Nos vamos a dejar con unos muy buenos consejos. Por favor, no se vayan que vamos a pasar lista. Enseguida volvemos. Por ejemplo... ¡Aplausos. ¡Aplausos! Cuando una dama busca más allá. Los Corburton me han pedido el matrimonio. Creo que antes debo obtener una impresión general de la vida. Cuando una mujer busca respuestas. No es mi intención ser una oveja más del rebaño. Quizás no me casé jamás. Puede encontrar demasiadas preguntas. Estás jugando a un juego muy peligroso. Lo has llegado magníficamente bien. Retrato de una dama. Esta noche en La Siete. De Castilla y León Televisión. La Champions regresa a La Siete. Será un largo camino. Lleno de esfuerzo y de lucha. Y solo los más grandes. Llegarán al final. Este miércoles. En directo y en exclusiva para Castilla y León. Arsenal Barcelona. El partido de los miércoles.